Llevamos durmiendo 12 horas. Pues hoy hemos venido a la prefectura de Tochigi y aquí son muy famosas las gyozas y seguro que están muy ricas. La aplicación de Google Maps nos decía que aquí había un lugar de camping, pero hemos llegado y no hay nada. Dan lluvia para esta noche, dan bastante lluvia. Buenos días, ayer llegamos tan cansados que decidimos no cenar, nos tomamos una sopa de sobre y una infusión para entrar un poco de calor y nos metimos a la cama a las 6 y media de la tarde. Y pues solas y media de la mañana. Y llevamos durmiendo 12 horas. Así de repente, 12 horas. Y encima estamos remoloreando. Pues debíamos estar cansados. Sí, debíamos estar cansados. Ahora sí que nos vamos a levantar, vamos a desayunar bien fuerte como campeones. Y vamos a pedalear porque tenemos 60, 70 kilómetros. Ya veremos, porque queremos llegar hasta la provincia que nos hemos dejado arriba. Probar un plato típico que son las gyozas. Y ya ves que es comida china, pero es típico de ahí también. La globalización. Quedan una semana y cuatro días. Sí. Así que nada. Dejaremos de remolonear. Esto es lo bueno de acampar, que si quieres dormir a las 6 de la tarde, pues duermes. A las 6 de la tarde. Y si quieres ir a las 6 de la tarde, pues tal que lo haces. A las 6 y media de la tarde. Bueno, tú me entiendes. Bueno, vamos a dar un plan desayuno. Venga. Taller de retrovisor. Taller de retrovisor. Era duro. Está bastante alto. Pero... Aprendiendo de los errores. 1 ¡Gracias! 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 Pues hoy hemos venido a la prefectura de Tochigi, porque como nosotros queremos pasar por todas las prefecturas, aunque no estaba en la ruta, digamos, hemos hecho el esfuerzo de dar una pequeña vuelta para venir a esta prefectura. Y aquí son muy famosas las gyozas, que son como unas empanadillas, seguramente conoceréis ya el plato. Y aquí, en esta tienda, que parece que son muy típicas las gyozas, y aquí hay unas instrucciones para comerte las gyozas de la manera más correcta. En este restaurante le da mucha importancia a los 30 segundos después de hacer las gyozas. Entonces, pase lo que pase, nos van a traer las gyozas en 30 segundos, o en menos de 30 segundos desde que se han hecho, para que nos lleguen recién hechas y en el mejor momento. Y también tenemos unas salsas especiales. Primero tienes que mezclar salsa de soja y vinagre, que esto es una de las salsas típicas. Y por otro lado, tenemos una salsa especial que ha hecho el restaurante, que es mayonesa con una especie de miso. Entonces, eso también lo echaremos en otro platito, para ya tener las salsas preparadas. Y después, a estas dos salsas que son, digamos, la base, podemos añadir lo que queramos. Hay aceite picante, hay cayena en polvo, hay ajo triturado... Eso ya, cada uno mezcla los ingredientes a las salsas que quiera y hace su propia salsa. Y aquí en este restaurante recomiendan que, primero, nada más llegar las gyozas, nos comamos una o un bocado sin ninguna salsa, para disfrutar del sabor de la gyoza en sí. Y luego ya, pero hay que tener mucho cuidado con quemarnos. Y luego ya, con las salsas que hemos creado, con la combinación que queremos, nos comemos el resto de las gyozas. Y seguro que están muy bien. Bueno, acabamos de llegar a un parque, en el que la aplicación de Google Maps nos decía que aquí había un camping ground, un lugar de camping, pero hemos llegado y no hay nada. De hecho, es un campo de golf. No sabemos si antes existía y ahora han puesto el golf, que aquí es muy popular. Y la aplicación de Google Maps está mal. Entonces, pues bueno, hay aquí un techo, dan lluvia para esta noche, dan bastante lluvia y vamos a cenar de momento aquí. Y ahora vamos a pensar un poco qué hacemos con la tienda. Si la ponemos un poco por aquí, dejando un trozo fuera, y las bicis aquí debajo del techo... No está muy claro, la verdad. Mañana ya tiraremos otra vez kilómetros porque queremos llegar a un sitio y yo creo que va a ser el último sitio que queremos visitar para ya acabar el primer segmento de este viaje. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!